Hola, hoy te voy a enseñar a cómo activar notificaciones de Facebook parejas. Bueno, esto es importantísimo porque si nos mandan algún mensaje nunca lo vamos a enterar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener siempre activadas las notificaciones en Facebook parejas. Entonces, para hacer esto vamos a dirigirnos obviamente a Facebook parejas y vamos aquí a poner en la parte superior de la derecha para irnos a las configuraciones donde dice configurar. Aquí donde está un engrane es donde vamos a dirigirnos a este engrane y vamos a, luego de ir aquí, a donde dice configuración de notificaciones. Y aquí vamos a poder configurar qué tipo de notificaciones queremos recibir, recordatorios, nuevos, crush, secreto o nuevos mensajes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no queremos recibir notificaciones de todo, nada más de algo. Y aquí podemos elegir de qué queremos recibir notificaciones. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que este video les haya gustado y que les haya sido de mucha utilidad.